Nos acercamos al Museo de Arzobispales de Lima, que queda al costado de la Catedral Limeña, frente a la Plaza Mayor de la capital limeña. El precio normal por persona está a 20 soles, sin embargo, al demostrar que éramos estudiantes, solo nos costó 5 nuevos soles. El Palacio Arzobispal de Lima fue la residencia del Arzobispo de Lima y la sede administrativa de la Arquidiósis, en el que se encontraban las oficinas administrativas del Arzobispado. Fue fundada en los primeros años del Virreinato. A finales del siglo XIX, la fachada y la parroquia del Sagrado fueron demolidas para ser alineadas con el exterior de la Catedral de Lima. Años posteriores, el resto del palacio fue destruido. La edificación actual fue inaugurada el 8 de diciembre de 1924, día de la Inmaculada Concepción. El diseño del edificio fue elegido a través de un concurso, donde el arquitecto polaco-peruano Malajowski, quien tomó como referencia el diseño del Palacio de Torre Tagle. El palacio es considerado como el primer ejemplo del estilo arquitectónico neocolonial que se desarrolló en Lima durante el siglo XX. En el palacio arzobispal podemos presenciar distintos ornamentos litúrgicos con motivos religiosos, los cuales muchos de ellos son pertenecientes de otros templos de la ciudad. Estos objetos están compuestos por el metal y están bañados en oro o plata. Entre ellos podemos destacar al cáliz, el cual fue realizado mediante técnicas de cincelado y vaciado para su producción, y que, en este caso, está bañado en oro. Por otro lado, también podemos encontrar a la campanita, que de igual manera está bañado en oro a través de técnicas como el vaciado, esmaltado y ensamblado. En nuestra visita al museo, hemos podido presenciar varias pinturas con diferentes personajes bíblicos. Estas estaban hechas a base de óleo sobre diferentes materiales, como lienzo, madera y tela. Una de las grandes virtudes de estas pinturas es que, gracias a que están hechas a base de óleo, es que los colores se conservan durante mucho tiempo, con unos controles mínimos de conservación, limpieza y restauración de la pintura. Pasa el tiempo que pasa. Los marcos de estas pinturas son a base de madera tallada y pintadas de un amarillo dorado. En el Palacio Orzobispal podemos encontrar una gran colección de esculturas, prácticamente en su totalidad con motivos religiosos, de las cuales muchas antes pertenecían a otros templos de la ciudad, que ya han desaparecido. Estas datan de entre el siglo XVIII y XIX. Estas esculturas están talladas con materiales como la madera, cera, granito, mármol y bronce. Entre las esculturas que destacan tenemos las de la natividad y la escultura de tránsito de la virgen. También es destacable la sala de las tablas, en la que encontraremos, narrado en tablas de madera trabajadas en alto relieve, los momentos más importantes de la vida de la Virgen María. Son siete tablas que antes formaban parte de un gran retablo dentro de la iglesia del convento de la Concepción. Durante nuestro paso en el Museo Orzobispal pudimos también encontrar unos vitrales de lunas francesas que permitían la iluminación de unas escaleras del estilo barroco. Estos vitrales estaban elaborados en base a varios fragmentos de vidrio que se recubrían con un esmalte, tipo así como una especie de collage de estos para crear una imagen, siendo un buen complemento del estilo gótico para una estructura de naturaleza barroca. Y dado que lo gótico unifica el arte y la teología, se trata de una estética de luz en lugar de algo oscuro. En el Museo Orzobispal de Lima destaca por su estilo neocolonial. Igual trabajaron dos arquitectos, Ricardo de la Yaxa Malachowski y Claude Zahut. Los saltillos, balcones y escaleras fueron tallados a mano por peruanos, hechos de madera de cedro nicaragüense. Asimismo, destaca la capilla que fue construida desde el siglo XVI al XVIII, que es un retablo de emblema de la Virgen del Carmen. El estilo que sobresale es el neocolonial ornamental de la era barroca limeña. Fue la residencia de los diferentes arzobispos que tuvo Lima, y sede administrativa de la arquidiócesis. Allí funcionaron las oficinas administrativas de la iglesia católica hasta el año 2009, cuando se da un nuevo uso como museo. Un detalle peculiar, que es que esta capilla no está consagrada. En la segunda planta, se han acondicionado salas que recrean espacios como el comedor arzobispal, dormitorios, salones y las oficinas de los religiosos.